La población reclusa está manejando un buen comportamiento. Desafortunadamente estas desinformaciones lo único que nos están generando es causar un estrés a nivel del establecimiento. No sé si hay gente malintencionada que quiera generar esos espacios en este momento con lo que se ha presentado en nuestros establecimientos. Al respecto yo le digo, se está manejando, se hacen las auditorías por parte de la Universidad Nacional donde ellos vienen y les hacen, revisan la calidad de la alimentación de los internos, revisan el gramaje, el color, la textura, si se cumplen con los estándares de calidad establecidos y los menús que son 18 menús que se van rotando. Adicionalmente nosotros como INPEC existe el Comité de Alimentación COSAL, está integrado por el suscrito director, el comandante de vigilancia, la encargada de atención y tratamiento, el cónsul de derechos humanos. Adicionalmente a eso, hay un interno por cada patio que tiene, sale, verifica que se está cumpliendo la comida, que cumpla los estándares, cumpla los pesos, cumpla las condiciones que yo te dije anteriormente para poderles ingresar el alimento. Inclusive si es necesario, se deben hacer las pruebas organolépticas de que la comida esté bien. Si no tiene un sabor adecuado, si está, como dice el audio, a pronto picho o esto, se tiene que devolver y se le pase el informe a la firma contratista y de ellos tienen sus correspondientes acciones disciplinarias, porque eso se envía directamente a usted y ellos se cuidan mucho de eso. Entonces es una mala información que se está generando de manera, no sé, que quieren desestabilizar la buena convivencia que se está manejando al interior del establecimiento. Gracias.